Vamos por las calles de Chauhen Estamos pasando unos días en esta ciudad azul maravillosa Muy calmada estos días Porque están en Ramadán, pero es el día de la gran fiesta La fiesta de noche, las puertas del cielo se abre Y bueno, aquí hay de todo Bien, paseando, bienvenida Plata, bonitrísima Sí, es verdad, encontraréis plata a buen precio Y sobre todo la artesanía, bereper, tuarek, típica de Marruecos Estas calles es que te enamoran Fíjate, hay un contraste de azules De todas las gamas Desde el más clarito hasta el índigo Fíjate, qué bonito Lleno de turistas, claro Y todos hacemos lo que estoy haciendo yo Con el móvil, capturando Capturando la magia De este lugar Espectacular Y aquí tenemos a Carmen Que tiene unos apartamentos maravillosos En Chauhen A un precio que, bueno, os reiríais La podéis llamar y contactar Y os pasáis unos días fantásticos En un súper apartamento Nuevecito, reparado, arreglado Y hace de guía Bueno, es una anfitriona Fantástica Todo el día te lleva para acá, para allá Te lleva a los mejores sitios a comer A los mejores lugares a comprar Los mejores precios Bueno, de hecho ya No hemos parado de comprar Mira, mira los japones Bueno, así son todas estas calles Llenas de cosas maravillosas Y de comida buenísima Estos tejidos Bueno, hay de todo, eh Aquí veo unas imitaciones de calzoncillos Pero bueno Ayer visitamos la fábrica De telar Yo no le diría fábrica Es un telar artesano Donde los ciegos Hacen unas piezas maravillosas Que también os enseñaré ¿Esto qué es, Carmen? Ah, queso De cabra ¡Queso de cabra! ¡Uah, qué bueno! Creo que deberíamos probarlo Bueno, nos quedamos aquí con este queso ¡Gracias!